De Cuba ven, voy, Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy De Cuba ven, voy, Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy Yo soy aquel que al pasar, por aquel camino real, le preguntaron el nombre Y los que no le creyeron, empezaron a esclamar, se ha vuelto loco este hombre Aquel que ayer te cantó, te cantó de deleito, que escuchaste en la radio Ese que voy, vestido de pelotero, se la dio de morronero, con un bate en el estadio De Cuba ven, voy, Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy De Cuba ven, voy, Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy Ese que ahorita, conversó contigo un poco, y hasta le gritaron loco Yo soy el hijo de Citar Ese, que siempre tiene presente, una frase de cariño Cuando lo aclaman los niños, cuando lo aplaude la gente Yo soy aquel, aquel soy yo De Cuba ven, voy, Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy